Y la autoridad de carreteras informó que abrirá hoy el puente del expreso de Diego en dirección de Vega Alta hacia Añasco. El proyecto de rehabilitación del pavimento que se extendió por 13 meses se construyó con una inversión de 21.4 millones de dólares procedentes de un pareo de fondos regulares de la autoridad y la administración federal de carreteras. La agencia indicó que los conductores experimentarán una disminución de la congestión del tránsito en dicha vía de rodaje.